Con 85 años de vida y 15 presidentes de la República, el Partido Revolucionario Institucional parece decidido a recuperar espacios en la vida política nacional, luego de 12 años de ausencia en el manejo del destino del país. Oaxaca, sin duda, es una de las entidades donde será determinante el rumbo a seguir por ese organismo político. ¿Cuáles fueron los motivos de esta pausa en el poder? Su dirigencia aprendió de la experiencia. El ente político más longevo de México, ¿está preparado para retomar el control en las entidades arrebatadas por otros partidos que se preparan en posible alianza para las próximas contiendas electorales? Y como si se tratara de una copia fiel, en este estado sureño, el PRI ostenta el papel de partido de oposición, una tarea en la que el juego y lenguaje político es de vital relevancia para no dañar más el desarrollo de la entidad que parece haberse detenido. Oaxaca está inmerso en un sinfín de desafíos, comenzando por el tema educativo, sin dejar atrás una urgente reactivación de la economía y garantías reales en materia de seguridad pública, de salud, combate a la pobreza y obra pública. La controversia constitucional promovida por la federación para obligar al gobierno estatal a elaborar una ley de educación que armonice con la federal, coloca a esta entidad en la mira de los reflectores nacionales. La distensión social y política en Oaxaca es más que urgente, sobre todo por los eventos en puerta, la renovación del Congreso de la Unión para el año 2015 y la gobernatura de Oaxaca en el 2016. Tras su regreso a la presidencia de la República, ¿Qué pasa con la recomposición interna del PRI? ¿Qué papel juega en los retos que tiene Oaxaca? La transición de poderes en la presidencia de la República. ¿Qué pasó en el año 2000 con el PRI? Más que una transición hubo un cambio de partido en el gobierno federal porque si bien las definiciones y las disposiciones en materia de conducción económica del país fueron las mismas que el PRI venía llevando a cabo y en estos últimos 12 años pues vimos por una parte que se tuvieron una serie de errores que muchas veces tenían relación o tuvieron que ver con un ejercicio poco ordenado, transparente de la Administración Pública Federal. La democracia también tenía que fortalecerse y parte de ello pues fue gracias al Partido Revolucionario Institucional y yo no me gustaría pensar en el 2001 sino un poco antes en donde cambia este crecimiento acelerado, ordenado que creó industrias, que creó una estructura de transformación del país. Se rompe un poco a partir de algunos, en este caso se rompe ese crecimiento ordenado con el sexenio de Luis Echeverría. La recomposición del partido político. Todos los partidos tienen que haber una recomposición, entre otras dándole cabida a las nuevas generaciones. Tenemos un presidente joven, tenemos un presidente de que acaba de cumplir 46 años. No quiere decir que no pueda haber de repente también presidentes con otro tipo de edad pero con el espíritu joven. La edad también es de actitudes y de espíritu. Tenemos muestras en Sudamérica donde en Uruguay por ejemplo. Mañana en la segunda parte el Partido Revolucionario Institucional tiene confianza plena de recuperar un 100% de posiciones perdidas en elecciones pasadas. Pero además Oaxaca caja de resonancia en algunos temas de la agenda política nacional. Con información de MBM Televisión, imágenes de Osvaldo Mijangos y redes sociales. Gracias.